para amenazar a México, culpar a México con juicios temerarios. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues no tomar en serio esas declaraciones. Son disparates, es politiquería, ni siquiera es política. Ante la ofensa, pues estar orientando a los ciudadanos de Estados Unidos lo que no hacen los medios de Estados Unidos, con honrosas excepciones, orientar a los medios, digo, a los ciudadanos de Estados Unidos para que tengan más información, que no los manipulen.